El día de hoy corresponde al tema de administración y gobernanza de un repositorio institucional y nuestro asesor es Joel Torres. Entonces, podemos dar inicio con la sesión. Joel, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por conectarse el día de hoy. Todo tranquilo. La sesión de hoy va a ser muy, muy breve porque no tenemos tantas dudas. Pero precisamente por ese tema, la mayor parte, recuerden que las sesiones que estamos haciendo, no pregunté si me escuchan, espero que sí. Por favor, si alguien tiene algo o quieren comentar algo, pues recuerden que pueden usar su micrófono o el chat. Entonces, recuerden que estas sesiones estamos haciendo una por una. O sea, una semana hacemos una sesión para revisar y trabajar con aspectos técnicos y la otra semana son aspectos de configuración, estrategias de visibilidad, políticas, estrategias de preservación, etcétera, orientados a repositorios trabajando con Dispays, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de las dudas que nos han llegado son más técnicas, que seguramente se irán viendo tanto en la próxima semana como en las que siguen. Bien, y para esta semana no recibimos muchas preguntas con respecto a otros rubros. Me gustaría preguntarles, en este caso veo que está por aquí conectado José Luis. Si nos pueden comentar, por favor, sobre qué, bueno, bienvenidos primero. Y si nos pueden comentar, por favor, en qué rubro tienen o si les gustaría que trabajemos o que comentemos algo en particular o algo con lo que consideren que hay que avanzar con su repositorio con respecto al tema de preservación o políticas o que hagamos algún análisis. Entonces, por favor, del usuario José Luis, si quieren activar su micrófono o escribirnos en el chat, por favor. Gracias. Estamos atentos, eh. Nuestro, el compañero José Luis, si nos pueden, por favor, comentar. Gracias. Hola, buenas tardes José Luis. ¿Podrías confirmar que nos escuches por favor? Ya sea a través de chat o encendiendo tu micrófono. Bueno, al parecer creo que José Luis no está, está desconectado. Entonces, José Luis, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? Gracias. Hola, ¿qué tal? Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás? Creo que te voy a venir. Sí, por acá andamos. Gracias. Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Pues, estamos precisamente comentando con los compañeros que en la sesión de hoy, fíjate que casi no nos habían caído dudas con respecto al tema de operación, de repositorios, políticas, preservación. Así que, pues, literal, estamos haciendo la pregunta directa a los participantes. Diego, ¿hay algo que quieras que comentemos o que platiquemos que tengas duda? Bueno, pues, en cuestión de operación, todavía no me familiarizo tanto. Apenas estoy comenzando con DSpace, entonces, este, como tal. Ah, excelente. Pues, me quería como ver, más bien, no sé mucho, entonces, este, ah, exacto. Ay, perfecto. Este, ¿qué llevas, ya implementaste tu DSpace? Ya, ahorita, digo, yo soy de sistemas, hicimos una instalación como en alta disponibilidad. Sin embargo, conocer como tal la plataforma de cómo utilizarla y demás no nos corresponde tanto a nosotros, sino más bien nos corresponde customizarla, cambiarle los estilos, bueno, los bloques que tiene, la estructura básica, no tanto el funcionamiento de ella. Entonces, de hecho, no sabía si estas pláticas iban enfocadas más bien al uso o a la parte más como de configuración, estructura del DSpace como tal. Claro, mira, la parte, la de hoy no es tanto, ni tanto al uso ni a la parte técnica, ¿no? Ahora, para la parte técnica, sí te recomendamos mucho si quieres conectarte también la próxima semana porque está, se conecta Julián y ahí le puedes hacer dudas, hacer preguntas de cualquier rubro que de configuración, operación, estabilidad del sistema, updates, seguridad, lo que sea, ¿no? Ok. Pensa un poquito a cómo podemos definir políticas que ayudarían a evaluar si un repositorio está operando bien, regular, qué tan bien planificado está, etcétera. Ok. Dentro de eso, algo que yo te recomendaría mucho, precisamente tú como área de tecnologías, es que pudieras constantemente evaluar uno de los rubros en los que el DSpace requiere apoyo, o sea, no es fuerte, es en el tema de preservación digital. Para preservación digital, digo, aprovechando que ya estás aquí, pues encantado, ¿no? Te voy a compartir rápido mi pantalla y te voy a mostrar. Dame un segundo, estoy... Para preservación digital, hay un tema que uno debe considerar y es que se supone que cuando un material se deposita en un repositorio, este material, el repositorio debería poder garantizar, no solamente que a nivel... Normalmente cuando monta unos sistemas de plataformas, pues uno respalda archivos, bases de datos, aplicación, ¿no? Y está creando que la integridad del sistema en sí no se vea afectada. Pero suele haber un tema que normalmente no se visualiza y es, ¿cómo podríamos garantizar que los documentos en sí no estén dañados? Es decir, imagínate que el día de hoy se depositan en el DSpace, no sé, mil documentos, ¿no? ¿Y cómo podríamos o cuál sería la política para saber dentro de un año que esos mil documentos siguen estando visibles completos? Es decir, si eran mil PDFs, que esos PDFs no se dañó la partición y se dañó una parte de ese documento o que no fueron hackeados o que alguno lo intervino un virus. Es decir, normalmente cuando hablamos de hacer respaldos, muchas veces uno respalda, o sea, los sistemas de generación de respaldos, pues si los archivos están dañados, pues se respaldan los archivos dañados, ¿no? O si los archivos traían virus, pues se respaldan con virus. Es decir, es difícil en un repositorio digital, en un DSpace, por ejemplo, definir cómo podríamos hacer para garantizar que el contenido por sí mismo, los documentos, se mantengan íntegros. Y luego, ¿cómo podríamos garantizar que además de esa integridad se puedan insertar los metadatos? O sea, que se puedan respaldar o preservar también los metadatos siguiendo un estándar, ¿no? En ese punto, algo muy importante es utilizar una herramienta como el adicional al DSpace, porque DSpace por sí solito no cubre todo eso. Ya compartímoslo. En el, en el, para el tema de preservación digital hay un estándar, ese se llama OIS. Este es un estándar que originalmente propuso la, la NASA y que buscaba garantizar o resolver precisamente este problema, ¿no? Este de, 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 no, no solo a los, no solo hagas respaldos, sino de que garantices que haya como una serie de pasos o un protocolo que asegure que además de respaldar, puedas estar seguro de que lo que estás respaldando está verificado, son los, son los documentos íntegros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para eso se diseñó este modelo OIS. Actualmente es un modelo que, que es como el estándar global a seguir para repositorios, para revistas, para libros, casi para cualquier tipo de material científico o académico. Entonces, lo que busca este estándar es que se siga una serie de pasos adicionales al, 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 a solamente respaldar. Y esos pasos son que puedas hacer, ¿cómo se llama? Que desde que el documento tú le puedas, el, el sistema le genere un checksum para que después haya un, 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 un sistema automatizado que esté verificando todos los documentos, que esté verificando los checksums, si algo se, se modifique en automático haga una notificación. Y además de, de, de eso, el sistema pueda hacer como un, pueda operar como un inventario, ¿no? Entonces, el módulo de preservación debería poder entrar al Dispace, verificar cuántos documentos depositaron hoy. Ah, pues cinco. Ok, a los cinco les generará su checksum, les aplicará un protocolo donde verifique qué formato son, eh, después verifique que no tengan virus, después, eh, lo, saque esos documentos, imagínate que son PDFs, saque esos documentos PDF y los mande a otras ubicaciones, pueden ser igual en la nube o en un disco duro de, de la institución, X, ¿no? Eh, ponga esos documentos en las diferentes ubicaciones y no los ponga solitos, sino que los empaquete con, con, con un, con un archivo XML donde meta también los metadatos que usaron los, los administradores del repositorio para catalogar. Y además de los metadatos que usaron para la catalogación, también les ponga un esquema de metadatos de preservación digital. Hay un estándar de metadatos que se llama Tremis, que es este, que lo que busca es que cuando tú guardas un archivo, no se guarde únicamente por decir el PDF, sino que vaya el PDF, vayan los metadatos del, de, de, del documento y vayan metadatos de preservación, que son los que recomienda este estándar, ¿no? Todo eso en un XML, pero que en el futuro ni siquiera necesites un displace para rescatar la información. Lo que no te es, imagínate que en cinco años surge una plataforma, pues que, que ahorita no existe, ¿no? Y que, que va a ser ahora la solución universal. Tú puedas, y ya no tienes acceso al displace o algo le pasó, tú puedas rescatar toda la información y puedas reconstruir toda la base en todo el sistema, todo el repositorio, en cosa de dos o tres horas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vas a tener un XML, que es un formato abierto, toda la información, todos los metadatos claros, los checksums incluidos de los documentos. Entonces podrías volver a reimportar la información y desde la importación hacer una verificación de la integridad de los materiales, ¿no? Entonces, esta parte es la que cuando se evalúa un, un proyecto de repositorio, uno de los puntos fuertes a evaluar es el tema de, este, qué tanta capacidad tiene el repositorio para hacer preservación digital, ¿no? No sé, dependiendo de tu país, ¿tú qué país nos visitas virtualmente? Diego, yo estoy en México, en la Ciudad de México. Ah, de México. ¿De qué institución nos haces favor de...? Perdón, se cortó, no escuché. Ah, preguntaba de qué institución. ¿Qué institución? Bueno, estoy, estoy trabajando en una empresa que se llama Consultoría de Valor Agregado. Ahora bien, ajá. Igual se, se trabaja con OJS y ahorita estamos en un proyecto de Dispays justamente. Ah, perfecto. Es que bueno que ahí van avanzando, ¿no? Este, algo importante, Diego, es que en México, o sea, cuando tú montas un repositor como a la técnica, una de las cosas que tienes que garantizar es que si el repositor para una institución... Yo, disculpenme que te interrumpa, pero es que se te está escuchando muy cortada la voz. Oh, un segundo. Sí. Bueno, bueno, Joe. Bueno, ¿me escuchás? Sí. Me parece que Joel tuvo un problema de conexión, entonces, si nos permiten unos minutos para que se vuelva a reconectar, ya estaré de vuelta con ustedes. Sin problema, gracias. Gracias. A ver, bueno, bueno, probando, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahora sí, perfecto. Bueno, perdón, ¿eh? Ahí sí, ya saben que ahora el problema de internet está demasiado saturado. Este, te comentaba, Fernando, para, para, digo, perdón, Diego, este, algo que hay que tomar en cuenta, sobre todo como área técnica, ya que te está tocando hacer implementaciones, y si estas implementaciones las estás haciendo para instituciones de reposiciones públicas, es que el software, cuando tú lo montes y lo configures, tienes que garantizar que cubra los tres objetivos de un repositorio. Si no los cubre, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque cualquier cliente de ustedes, al momento que, que, que ese cliente lo postule su repositorio, por ejemplo, para algo del CONACYT, por decir, ¿no? Este, ellos tienen que apegarse a la ley de, de ciencia abierta, y esa ley de ciencia abierta solicita que el repositorio cumpla de tres rubros, forzosamente, ¿no? ¿Cuáles son esos tres, no? El repositorio tiene que estar configurado, y, o sea, técnicamente al menos, que es la parte de ustedes, ¿no? Debe estar configurado para que ustedes puedan recopilar y organizar la información. Es decir, el repositorio debe poder funcionar con autodepósito. Si no se logra el autodepósito, el cliente va a tener problemas después, ¿no? Y debe, tu área técnica, debes poderle proporcionar la capacidad para que el repositorio funcione para el autodepósito, para que pueda recopilar la información lo más automático posible y que la pueda organizar correctamente. Que eso, bueno, por default, si el Dispate lo hace, ¿no? Lo segundo es que el repositorio debe estar configurado para garantizar el acceso y facilitar la visibilidad de los contenidos. Entonces, este es un punto en el que tienes que evaluar, por ejemplo, qué interfase estás montando, si es la XML, si es la JSP. Poderle explicar al cliente por qué estás eligiendo una interfase y no otra. Esto es también muy importante porque el repositorio debe garantizar que el sistema va a poder cosechar, va a poder funcionar bien, independientemente de la interfase, de qué manera estás entregando metadatos, ¿no? Debes poder garantizar que cuando ellos participen con un repositorio nacional, se le entregue la información correcta. Si participan en un sistema como, no sé, el Remedy, ¿no? Se le puede entregar la información y así con cualquiera se puede entregar la información de manera estructurada y el sistema sea lo más visible posible, ¿no? Y en tercer lugar, el sistema debe tener capacidades para hacer preservación digital. Entonces, este último punto muchas veces no se cubre. Entonces, cuando alguien analice al repositorio, se va a dar cuenta de que no está cubriendo por completo el proceso de preservación. Entonces, por eso te lo mencioné, ¿no? Porque es importante que ya que estás en la parte técnica, ¿no? Poder transmitir a los usuarios la necesidad de que tienen que cubrir, su sistema debe cubrir estos tres rubros o no puede ser correctamente evaluado como un repositorio, sobre todo de acceso abierto. Obviamente, si es un sistema privado de un repositorio que se está usando para un corporativo o un asunto que no es acceso abierto, pues, bueno, puede tener sus propios objetivos, ¿no? Pero si es de acceso abierto, es forzoso, que tiene que cubrir estos tres objetivos y a ti como área técnica te toca garantizar que van a tener las herramientas en los tres rubros. Ok. Si en este caso sí es para acceso abierto, entonces realmente el tema aquí sería la preservación. Sí, ese punto va a ser muy, muy, muy importante que tú les puedas nutrir, ¿no? En decirles, oigan, les está haciendo falta esto. En la mayoría de las veces, el usuario, que suele ser un bibliotecario o un área de investigación, no suelen ver estos temas porque ellos como que se enfocan más a decir, bueno, trabajemos los metadatos, ponme mis licencias de Creative Commons y asegúrame que las fichas queden configuradas como te las voy a proporcionar. Y a veces el cliente, que es el, bueno, tu cliente que en este caso es el, este, un, un, por decir algo, un bibliotecario, este toma el liderazgo, pero se le olvida o no ve las partes técnicas. Y ellos asumen, bueno, pues ellos son mi proveedor, ellos rescatarán la información si algún día se la pica, ¿no? Entonces es importante que el cliente vea la necesidad de la preservación porque él tiene que estar más consciente que es algo a lo que él está como institución obligado por ley. En México, la, el autor de un texto, imaginémonos un estudiante de tesis de doctorado, ¿no? Este, él no está obligado a publicar su, su tesis. La ley no lo obliga. Este, si él dice que no, puede no publicarla. Pero las instituciones, de acuerdo con los lineamientos de ciencia abierta, las instituciones sí están obligadas a montar repositorios de acceso abierto, de acuerdo con la ley de ciencia abierta. Entonces, ellos por ley sí tienen que trabajar un repositorio de acceso abierto y deben cumplir estos tres niveles. Lo de recopilar, dar acceso y preservar. Entonces, por eso, este, bueno, en este caso tú como un consultor este externo, pues sí es importante que les, que les comentes, ¿no? Oigan, si les está fallando este, este rubro, tómenlo en cuenta porque al final, si en algún momento hubiese una revisión de, o una evaluación de los repositorios, pues ustedes deben poder mostrar o evidenciar que lo hicieron completo. Ajá. Y en este punto, this space, en el rubro de preservar, es, del modelo OIS cubre solamente como un 40%, yo creo, 30, 40 más o menos. Este, entonces ahí está débil, hay que fortalecerlo. Y para la visibilidad, pues también debes evaluar, ¿no? ¿Qué, qué es lo que van a, a, a querer hacer para garantizar esa visibilidad? Hay que trabajar mucho con la interfaz, este, para asegurar que, que esté, que esté realmente accesible a los, a todo tipo de usuarios, ¿no? Ok, perfecto. Pues muy bien. Realmente era lo que, digo, aprovechando que andabas por acá. Sí, muchas gracias. Cualquier otra cosa, Diego, este, con toda confianza nos pueden, nos pueden escribir y pues encantados compartimos, cualquier tip que podamos, ¿no? O al menos dentro de lo que nosotros podemos conocer. Este, estamos aquí atentos, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario, Diego. Y en el caso de, este, Eduardo, vemos que estás por aquí. Bienvenido a la sesión de hoy. Muchas gracias. No, de nada. Si nos pudieras comentar, por favor, de dónde nos visitas, de qué ciudad, institución. Este, estoy aquí igual en la Ciudad de México y estoy en colaboración, de hecho, con Diego Torres. Sí, de hecho, somos... Ah, excelente. Los dos son de TI. Así es. Ah, bueno, pues entonces, este, pues prácticamente todo el mismo, este, ¿cómo se dice? Todo el mismo texto y todo el mismo contenido, este, pues bueno, lo pueden compartir, ¿no? Este, no sé si tengan alguna otra duda. Yo sí tengo, bueno, no sé si igual se aborde aquí, pero en cuestión de cosecha, para que el repositorio coseche metadatos de otros repositorios y demás, por defecto, entiendo que solo es la interfaz de XML UI. Bueno, esa es la que tenemos instalada. Sin embargo, el proceso para cosechar, ¿lo trae por defecto Dispace? ¿O cuál es el proceso para llevar a cabo esa parte? Entonces, lo que ustedes quieren es cosechar información de otro lugar para traerlo al repositorio. Así es. Es correcto. Ah, ok. Sí, lo, lo, eh, para que ustedes traigan información desde otro lado hacia el repositorio, deben hacerlo por OAI. Este, ahí hay algo importante. Bueno, técnicamente, este, sí hay que preguntarle a mi compañero Julián en la próxima semana, ¿no? Pero, hay algo importante que sí deben tomar en cuenta como buena práctica, para que lo comenten a su usuario, ¿no? Y es que, por ejemplo, si el repositorio de la institución que están trabajando ustedes va a cosechar, voy a poner un ejemplo, ustedes dicen, el cliente les dice, necesitamos que cosechen de las revistas científicas, ¿no? La información de las revistas está en el punto A, en el punto B y en el punto C. Deben cuidar la buena práctica. Y esa buena práctica es que, en ningún caso, ni, aunque la revista sea de acceso abierto o de acceso restringido, en ningún caso pueden cosechar el texto completo. Solamente deben cosechar los metadatos. Porque a las revistas les afecta en su evaluación si un índice encuentra el texto completo de la revista en varios lugares. Entonces, si ustedes repositorio cosecharan a una revista y se trajeran el texto completo, eso la revista les odiaría, ¿no? Entonces, tienen que cosechar únicamente metadatos y poner, cuando la persona desee ver el texto completo, darle la opción de que tenga la liga para que vaya a ver el texto completo en donde lo va a encontrar, ¿no? Ok. Perfecto. Esa es una buena práctica que es mucho, muy importante a seguir. Si se trata de otros repositorios, por ejemplo, otro repositorio de tesis o no sé, sí se podría hacer, pero hay que ver las políticas que tenga ese otro repositorio. Porque hay otros repositorios que no permiten, de acuerdo con sus, eso cambia, eso sí es muy variable, pero hay repositorios que no permiten que se extraigan sus textos o que lo permiten, pero hay que pedirles permiso. Entonces, a nivel licencias, antes de meterse al trabajo técnico, a nivel licencias, hay que preguntarle a los usuarios si ya cuentan con ese permiso. Y si son revistas, hay que alertarlos que no es buena práctica, ¿no? Ok. Perfecto. Y ahí en ese caso, entonces, solo podemos cosechar repositorios que tengan el protocolo o ahí, o en dado caso de que existan sitios donde hay documentos disponibles abiertos, esos no los podemos cosechar solamente con la URL o algo por el estilo. Si son recursos abiertos, si son revistas, lo recomendable es que no lo hagan porque sí es mala. O sea, a ustedes no les afecta, digamos, al usuario de ustedes no le afecta, pero a la revista sí. Ok. Ese punto es el único que sí hay que tomar en cuenta. De poderlo hacer, pues obviamente técnicamente es factible, ¿no? Pero lo recomendable sería que... Esto suele pasar porque muchas veces el usuario que está administrando el repositorio confunde un poco la función de un repositorio. El repositorio debería utilizarse para que publiquen ahí y difundan lo que la institución produce hacia una comunidad externa. Claro. Si el repositorio se está construyendo para dar a conocer cosas que hay en el mundo hacia la comunidad interna, no están utilizando correctamente el sistema porque eso debería... Eso se puede hacer más bien en el OPAC. La institución debe tener un sistema de gestión de bibliotecas, ¿no? Entonces, ahí es donde sí podrían hacer la labor de meter metadatos de cosas como recursos abiertos y que la gente cuando haga una búsqueda en el catálogo de la biblioteca le diga, mira, todo esto existe, esto existe en físico, puedes venir a biblioteca y usarlo. Esto está como recurso abierto, dale clic aquí y lo vas a encontrar. Esto lo tenemos con una base de suscripción como, no sé, el libro, ¿no? Este, dale clic y puedes acceder al texto. O sea, lo que es información que esté en el exterior para darla a conocer al público interno, a los usuarios de una comunidad académica, eso debe hacer... Eso es función de la biblioteca digital o del OPAC, del catálogo en línea. Ok. Y la función del repositorio es al revés, es totalmente inversa. Es darle a conocer al público en general, a la comunidad externa de una institución, todas las publicaciones que la institución está generando. Es decir, sus trabajos de tesis, sus trabajos de posgrado, sus pósters, sus conferencias, de los libros, todo lo que la institución produce y quiere divulgar hacia afuera. Este, a veces pasa que los administradores de los repositorios confunden esta función y tratan de darle una función de, como de catálogo o de biblioteca digital al repositorio. Eso está equivocado. Ah, muy bien. Sí, justamente por ahí iba el tema. Exacto. Entonces, sí hay que aclararle, hay que decirle, oiga, este, ¿no? Porque en dado caso también es mucho más sencillo, por ejemplo, si el cliente tuviera un COA, por decir, ¿no? O bueno, puede hacerlo casi cualquier OPAC, ¿no? Este, les es más útil y es mejor que lo pongan ahí porque ahí los usuarios ya entran por default, ¿no? Este, un alumno, ¿no? Este, ya entran a buscar ahí los libros de sus clases. Entonces, les queda mejor que ahí mismo encuentren todos los recursos abiertos. Claro. Ok. Gracias. Perfecto. No, pues al contrario, ¿no? Este, pues muy bien. No sé si alguna otra duda, pregunta. A ver, un segundo. Bueno, una pregunta, no sé si es específico de repositorios o del disk space, pero, ¿hay forma de obtener estadísticas dentro del disk space para saber cuántos artículos fueron consultados? O sea, simplemente estadísticas del uso del repositorio o tiene que ser una herramienta externa. Lo que más utilizan en la actualidad es conectarlo con Google Analytics. Ok. Este, y es la que puede ser lo más recomendable por, por, digo, porque es fácil, es el más usado, etcétera, etcétera. Entonces, este, ese sería lo que yo les recomendaría, que instalen, que instalen o configuren el, este, el Analytics. Ok. Perfecto. Sí, sí, lo tenía más o menos considerado. Quería saber si había alguna otra cosa, pero con esa me parece muy buena opción. Sí, sí. Además, les ayuda porque al final, si tienen otras instalaciones de otras cosas, podrían tratar de ir como centralizando ahí estadísticos, ¿no? Sí, perfecto. Pues de mi parte creo que de momento ya. Tengo unas cuestiones técnicas, pero me comentas, Joel, que sería el siguiente miércoles. Sí, por favor, ¿no? Porque ahí yo no soy el bueno y les voy a decir cosas que no son. Perfecto. Bueno, pues, entonces, algo importante para reiterarles. Estos webinars los organizamos como parte de la comunidad de usuarios de DSpace en México, ¿no? Este, los organizamos en conjunto con Lairasis. Obviamente, las grabaciones de estas sesiones van a, están disponibles en el wiki oficial de Lairasis. Y recuerden que la comunidad, estamos tratando de buscar más participación de todos, ¿no? Instituciones, bibliotecarios, desarrolladores, etcétera. Pero la comunidad también está abierta a la participación de empresas como ustedes, ¿no? Sí. Entonces, los invitamos, si ustedes tienen algún, o les gustaría participar también en la parte, no solo como asistentes, sino tienen contenidos o han desarrollado algo, o quieren compartir algo, o quieren impartir algún tipo de asesoría o de webinar a alguien, ¿no? Este, la comunidad está, está, está abierta y estamos buscando quienes quieren, quienes quieran participar, así que tómenlo en cuenta, ¿ok? Claro, sin problemas. Mucho, muchas, muchas gracias. Perfecto. Pues, creo que no, si no hay más dudas, pues, les agradecemos mucho haberse conectado el día de hoy, este, Eduardo y Diego. Entonces, este, cualquier cosa adicional, pues, ahí estamos como siempre. Podemos estar en contacto, nos pueden escribir. Perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes y, sí, este, es de gran ayuda estas sesiones. No, pues, al contrario, les mandamos saludos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Que estén bien.